Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo único que quiero es desearles suerte. Pero la suerte es el resultado del físico, del cerebro y de la disciplina. O sea, tenemos que trabajar las tres cosas. El físico, ahí tienen el gimnasio, el cerebro ya lo tienen y la disciplina es lo que el entrenador, los entrenadores les enseñan. Porque si no hay disciplina, si no hay organización, con el mejor talento del mundo no se gana. Entonces tenemos que tener disciplina. Pero yo sé que les va a ir bien. Estaremos viendo en la tele los partidos. Hay que meterle mucho punch, mucho cerebro. Y yo sé que les va a ir muy bien. Felicitaciones.